Familiares de Porfirio Muñoz Ledo confirmaron que en la mañana de este domingo, 9 de julio, a los 89 años de edad, falleció el político. Sin embargo, se desconocen las causas de su deceso. Tras darse a conocer la noticia, diferentes políticos dieron el pésame a la familia y lamentaron el hecho. Uno de ellos fue el expresidente Felipe Calderón, quien reconoció que a pesar de las diferencias, trabajó con Muñoz Ledo en algunas reformas.